En el último libro que he escrito ahora de un obispo ante ETA, efectivamente, parece que su posición se aclara, digamos, un poco en contra de las acciones o actitudes de la banda, terrorista. En el último libro que he escrito, ahora en el 2007 que está presentando, efectivamente se posiciona un poco frente o, digamos, en contra de las acciones de ETA. Sin embargo, bueno, me he estado comentando un poco y siempre hace alusión a grupos revolucionarios, violentos, pero no he oído todavía un grupo terrorista. ¿Simplemente es porque no he empleado la palabra? ¿O no os posicionan terroristas? No, no, pues no, pues vamos a hacer una confesión. Si es que se dice todo lo que se dice en el libro, yo creo que la industria no es terrorista. Pero lo que yo no quiero es que el hecho de que se diga que es terrorista, que eso tenga como consecuencia que se ignore unos aspectos de tipo político que no son resultados de la crisis terrorista, sino que tienen un planteamiento más amplio. Pero de tal manera no se preocupen porque si el terrorismo es todo lo que se dice por ahí, pues esta también es terrorista. Y haciendo alusión también a la introducción que ha hecho el señor concejal, al principio comentaba que normalmente la versión que llega aquí del señor Seguén viene un poco distorsionada por la prensa, etc. Y yo que tengo la oportunidad de conocer de primera mano algunos de los actos que han llegado distorsionados, simplemente se lo podría explicar, si es cierto, porque tampoco sé que sea cierto. Bueno, no, le voy a preguntar una pregunta muy concreta. Ah, quería que ya la viese. No, le estoy introduciendo porque se la hago ahora después de dos años, ¿no? Y es porque tengo la oportunidad de hacérsela. Sí, ¿cuál era la oportunidad? Un aniversario de Gregorio Ordóñez, parece ser que usted se llevó a prestarle iglesia o a oficiar en el oficio diciendo que no quería mezclar la política con la religión o algo así es lo que nos llegó aquí. ¿No te parece que estás inventando mucho? No, 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 no. Si quiere le facilito. Sí, 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 sí. Y el diario Mundo, precisamente por eso quiero que usted hoy me clarifique. Claro. Es que le he traído impreso con bobillas de su declaración, por eso quiero que usted... A mí lo que me da pena es que le dé más credibilidad a lo que le es en el periodismo, que a lo que te dice lo mismo, que es sujeto de lo que se dice. Me da pena. No le doy más credibilidad, precisamente se lo estoy preguntando porque no me creo como cristiano que usted se niegue a eso o haga esas manifestaciones. Precisamente le estoy diciendo a usted que lo que te digo hoy usted va a pisar. Ya, pero eso no te inclina a pensar que eso no puede ser verdad. Como no me lo creo se lo estoy preguntando a usted hoy. Usted me dice eso y no es cierto. Bueno, si yo te creo que con la misma credibilidad que el periodista que decía eso, entonces lo que te diga ahora no me lo vas a creer. No, no, no. O sea, si es que... Si es que... Y le voy a terminar con la misma. Han mezclado con bastantes cosas. Una cosa es el tema de si el obispo de María se entiende que prohibía que se introdujera la bandera española en la peoración de los minerales de las mismas mentiras. Y eso no es cierto. Como me oponía que se me introdujeran tan muy raro, la bandera de la facción nacionalista. Por la sentida razón de que los signos de nacionalista español o nacionalista masco, tienen allí, y ante la realidad del tema de ETA, pues una capacidad de crear dimensión. Y una de las cosas que diga en el libro también, que es uno de los malos de ETA, es trabajar en contra de la cohesión de los dos. Porque por lo menos en la mioresía puedan estar a la razón aquellos que rezan al mismo padre, que no estén en castellano, y tengan unas ordenes terminadas. Ese fue el tema. Sé que es el que lo plantearon, incluso me llegó a mí alguna estrola. O sea, que no sé, al menos el tratamiento. O sea, que eso es así, ¿verdad? Y esa fue la solución. Vale. Otra cosa distinta es si yo me negué en el funeral de Ordoñez. A celebrar el funeral. Y también a ver si es verdad, porque resulta que con eso parecía que era fácil de rebatir. Pues dijeron que, ¿cómo podía ser obispo de San Sebastián un señor a que la gente que asistía a la declaración de la Eucaristía, en el funeral de un asesinado por aquel, podía estar aquí cuando no iban sus propios diocesanos a comunicarle sus manos? Primero, el primero que manifestó voluntad de querer ser verdad o disposición de ser verdad en general, hubo algún miembro de la familia que se opuso. Pero después, otros sacerdotes más próximos a aquella familia. No saben ustedes lo que van a hacer si se niegan a que los hijos de la Eucaristía de la Comunidad, caíen con la punta y no, pero de la Eucaristía de la Comunidad. Vale. Dentro del funeral, no sé si lo frecuentas a la Iglesia o no, es igual, pues suele salir muchos sacerdotes a recibir la comunión. El primero que salió de la Comunidad, fui yo. El último que se retiró dando la Comunidad, fui yo. Los otros fueron terminando y yo me quedé. Por lo tanto, no es verdad que aquellos no vinieran a la Comunidad. Tercero o cuarto, no sé. El corresponsal religioso de ABC, a la cual todos conocemos, escribió diciendo semejante cosa. Yo no sé si tuvo crédito o no. Pero hubo una emisión de televisión dirigida por Mercedes Milán, me parece, en la cual precisamente uno de los temas que se planteaba era eso. Yo vine a Madrid y en una reunión así, mucho más amplia que toda esta, salió ese mismo tema. Y apareció como estaba hablando y dio la Comunión, no me atrevo a decir, cuando ya habían terminado los temas, lo cual desmontaba aquella afirmación de aquellos, de aquellos periodistas. Pero aquel mismo periodista dijo, eso que hemos visto en la televisión será así. Pero yo sigo diciendo que ese bien no tuvo de ser a la Regla Comunidad. Si eso es así o por eso. Pues que mienten inventando una celebración que estaba Clemente también en la cremación. Era uno de los que participaban en la cremación. O sea, yo digo, pues, ya digo un momento en el cual pues a las personas, unas merecen crédito y otras no. Ahora, yo en este tema creo que con mis actividades públicas pues es suficientemente claro. Ahora, es que a pesar de eso, pues a otras personas se les prestan más crédito que a mí. No sé, sus razones tendrán. Pues yo siento mucho por ellas, pero desde luego no me van a hacer mucho daño. Yo le agradezco que viendo la cara y conociéndole, le creo, pero es que como aquí solo llega una versión de la película, la pregunta sigue esa. Le agradezco su franqueta y su respuesta. Te agradezco también que haya sido eso. Pero yo te quería decir toda la verdad y todos los sentimientos que si no, ¿a quién queremos los periodistas? Bueno, pues ya no sé quién tan a qué creer, pero los hechos, por fin, no sé si no. No pasa ni idea de decir eso. Más. Bueno. Bueno, pues ya está bien. Gracias.